A medida de que va pasando el tiempo, es que comienza a incrementarse el gran flujo de personas, de pasajeros, que se trasladan hacia otros puntos, hacia otro destino del país. En estos momentos nos encontramos en Caribe Tours, aquí en San Francisco, en la parada de Caribe Tours. Y como vemos las imágenes, muchas personas ya apostadas con sus equipajes en este jueves en la tarde. Recuerden ustedes que a partir del jueves o a partir de esta hora de la tarde, como les decía, es que el éxodo se aumenta. Las instituciones públicas, privadas, optan entonces por ya a partir de este momento es que comienza el feriado. Principalmente de vacacionar de las personas. Y aquí así se encuentra la parada de Caribe Tours en esta tarde. Ya comienza. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se encuentran por aquí, que ya han comenzado a llegar para desplazarse, para ir, ¿verdad? En esta Semana Mayor a compartir con sus seres queridos. Vamos a ver a esta persona que está por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El nombre es suyo? Davina. Davina, ¿de dónde es usted? De Aguayo. De Aguayo. ¿Y se diría hacia dónde? Baní. Van para Baní, guau, para el sur del país entonces. ¿Tiene sus parientes por allí en Baní? Una hija tengo para allá. ¿Pienes a pasarla bien con su niña por allá? Sí, a visitarla, para pasarla bien, tranquilo. ¿Partir por allá? Sí, tenemos la conmemoración y vamos a ir para allá también. Ay, doña, pues traigamos un dulcito de maní por allá. Vamos a ver. O un manguito, ¿verdad? Los mangos vanilejos que son buenos también. ¿Tragamos un manguito de Baní? ¿Me lo traes? Sí, se lo traigo. Bueno, estarán entonces por Baní, por allí el hermano, por aquí. ¿Para Baní también, hermano? Sí, a ver, va la hija mía. Yo soy un fiel televidente suyo ya, sobre todo. Qué bueno. ¿Qué me lo puedo decir a todos los que se quedan aquí los franco-macorizones, los que se van también? Que los cogemos suaves todos. A nivel de no provocar accidentes, que vaya a manejar, no tome. Muy bien. Y así, tranquilo, que no pueda salir, que se quede en su casa tranquilito. Chévere, chévere, qué bueno. Sí, sí. Si se le olvida a ellas, recuerde usted, traerme el dulce de Baní. Ah, no, pues está bien, está bien. Qué bueno, qué bueno. Tranquilito, qué bien. Felicidades, hermano, ¿y tú? Allá mismo vamos, sí. Para Baní, los franco-macorizanos, para Baní, se van y el pana por aquí. ¿El nombre, hermano? Reinaldo de la Cruz. Reinaldo, ¿te vas o te quedas? No, estoy esperando unas amistades que me vienen a visitar, sí. Ah, bueno, pues. Bueno, yo voy a pasar una vida feliz allá para la capital. A pasarlo tranquilo. Claro, claro. ¿Y el niño, y el niño? Sí, y el chichita, mi nieto mío. ¿También? Hijo de ella. Y tu amor, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. A pasarla tranquila por allá. Tranquila, en familia. Bueno, un mensaje entonces para todos los nordestanos en esta Semana Mayor. Bueno, que manejen con precaución, que tomen poco y que se la pasen en familia, que eso es lo mejor. Bueno, así debe de ser, señores. Qué bonito, son parte, ¿verdad?, de los consejos, de lo que las personas dicen para este feriado de la Semana Mayor. Y ya como vemos las imágenes, y les decía hace un momentito, muchos apostados esperando la llegada del bus ya de Caribe Tour para dirigirse. Hacia otros puntos del país. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Saludo, Samuel, mi nombre. Samuel, ¿de dónde eres? ¿De aquí? De aquí mismo, en San Juan. ¿Hacia dónde te dirige, Samuel? A Samaná, güey, ahí. Samaná. Tripea un chingo la familia. ¿Sala turística por allá, verdad? Claro que sí. ¿Samuel? Dígame. ¿Va a pasar la semana por allá, lo que resta, verdad? Claro que sí, hay que pasarse hasta el domingo allá, tranquilo, tú sabes. Samuel, ¿no coma mucho pescado? ¿Va a comer mucho pescado? No, tranquilo, hacerlo suave, ni beber mucho, tú sabes, con la familia a compartir. Qué bueno, qué bueno, los niños, la playa y todo eso. Samuel, me encontré por allí con unos francomacorizanos que van para Bani. Le pedí a ellos mango y dulce. A ti te voy a pedir un pescadito, ¿me lo trae? Claro que sí, tú sabes dónde te lo llevo. ¿Dónde vamos los tres, no? Ah, pues está bien. Felicidades, Samuel, que la pases bien. Así se expresan los francomacorizanos en esta tarde, ya en esta parada, se trasladan en este feriado de la Semana Mayor hacia otros puntos del país. Estoy en una de las paradas más populares de San Francisco de Macorís, la conocida la Parada de las Voladoras. Vamos a conversar con Doña Arsenia, de Transporte Núñez, que es parte de las ejecutivas, ¿verdad? De aquí todo eso, de la dueña. Doña Arsenia, la gasolina ha aumentado. Sí. El precio del pasaje en las Voladoras, de aquí, de San Francisco hacia Santo Domingo, ¿cómo se mantiene? Se mantiene estable, ¿no? Se ha subido. ¿Se mantiene estable? Estable, sí. ¿Cuál es el precio original? Dos veinte. Dos veinte, doscientos veinte pesos. O sea, que eso no ha alterado nada, que porque ha aumentado. Nada, 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 está igual. ¿Cómo ha estado hasta esta tarde el flujo de pasajeros ya? ¿Cómo han estado abordadas las guaguas principalmente? La primera estaban llenas y ya va aflojando un poco. Va aflojando un poco. Ya las personas se han ido, ¿verdad? Se han ido, sí, mayormente se han ido. Bueno, pues una recomendación entonces que usted le haga, Doña Arsenia, a esas personas que vienen hoy a montarse en la Voladora y para irse a otra parte del país. Que anden con cuidado, siempre se tiene el cuidado de las guaguas, siempre se chequean, todo lo que esté bien, los que lo manejan también que vayan bien y así por el estilo. Bueno, Doña Arsenia, ahí está ejecutiva de esta parada. Miren, ya como vemos las imágenes, ya comienzan a llenarse los autobuses, comienzan a abordarlo las personas para dirigirse a otras partes del país. Santo Domingo, San Francisco de Macorís es esta parada de la Voladora. Ahí están las imágenes, señores. Los niños, la familia, hoy, ya en este Jueves Santos, en horas de la tarde, se trasladan hacia otros puntos del país. ¡Gracias! ¡Gracias!